El Ministerio de Medio Ambiente y Desastres de la Universidad Autónoma de Chiapas aseguraron que 14 y 16 municipios del Soconusco están considerados altamente al calentamiento global. El investigador de la máxima casa de estudios de Leonach, Vicente Castro Castro, aseguró que de entre los 14 localidades fronterizas se encuentran los municipios de Tapachula, Cacahuatán, Unión Juárez, Metapa y Suchiate, entre otros. Manifestó que de acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático han sacado los atlas de vulnerabilidad al cambio climático y en los dos documentos sale Tapachula como el municipio altamente vulnerable. Los 16 municipios que tiene la región del Soconusco, 14 están considerados como de alta vulnerabilidad al calentamiento global. ¿Cuáles serían algunos de ellos? Están todos los municipios fronterizos, Cacahuatán, Unión Juárez, Metapa, Suchiate, Tapachula. Si no mal recuerdo, los únicos que quedan exentos porque están en una categoría de mediana vulnerabilidad son Mazatán y Huixla. Los investigadores dieron a conocer que las características para hacer municipios con alta vulnerabilidad al cambio climático. De acuerdo a investigación y sustentación es el crecimiento del nivel medio del mar. Esto significa que va a haber mayor impacto a los fenómenos meteorológicos y es que de acuerdo a los especialistas de la UNED se indicaron que la vulnerabilidad en los municipios se debe a las sequías, a las lluvias, a los daños y frecuencias de fenómenos naturales y la capacidad que tiene cada municipio para responder a un evento. Una estimación en el año 2015 sobre cuál es el aumento en el nivel medio del mar aquí en la región, en el municipio de Tapachula. Y en ese año nos salió el dato en 1.17 milímetros por año, lo cual es un aumento comparado con el de otras regiones intermedio. Las zonas donde se está aumentando más rápido es hacia el norte del país y conforme nos acercamos a los trópicos el aumento es un poco más pequeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!